Y aquí está el Pips, Zabalú 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 La Rumba Te espero una Oppa de mi Amor De que amor, espera y espero Y no llegas, porque será Que ella se fue sin ti Si en todo el día que pasa Sigo esperando con suelo ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? Si no estás Si en todo el día que pasa Sigo esperando con suelo ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? Si no estás ¡Ajá! 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 ¡Grito por Pablo! Te espero Una palma De que amor De que amor Te espero y espero Y no llegas Porque será Que ella se fue sin ti Si en todo el día que pasa Sigo esperando con suelo ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? Si no estás Si en todo el día que pasa Sigo esperando con suelo ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? ¿Por qué llorar? ¿Por qué llorar? Si no estás Ajá, ajá Me busqué por toda parte donde vi He tratado de olvidar el que no lo conseguí Ahora yo no sé vivir sin ti Me recuerdo aquel pedazo y reconoci De las cosas más hermosas que viví Cada día en la distancia solo tiempo en ti Ahora yo no sé vivir sin ti Como tú, como tú Es el pedazo de un gusto de alguien Como tú, como tú, como tú Es el pedazo de un gusto de alguien Como tú, como tú, como tú, como tú ¡Bajado, bajado! Es el chino, póngelo Ahora, sí, 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 sí Póngelo, póngelo Siempre abierto, flota Bueno, qué miedo Si se ocurre Bueno, qué miedo El agujero de todo al parque Y mi alma se grabó Y sé de ti Un pasillo sin igual Y me pongo a recordar Los momentos del amor Dentro de mi corazón El agujero de todo al parque El agujero de todo al parque Y mi alma se grabó Y sé de ti Un pasillo sin igual Y me pongo a recordar Los momentos del amor Dentro de mi corazón El agujero de todo al parque Uno ríe, otro llorará Uno que ríe, otro llorará Uno que ríe, otro llorará Aguas y caos de ríe, otro llorará Siempre hay por quien sufrir, por quien se piara Siempre hay por quien vivir, a quien se coja Al final, las obras que dan la que se se va Otro que llega y la cotimara, la vida sigue igual Uno que nace en otro morirá, uno que ríe en otro llorará Aguas y caos de ríos y parque, llenas de gloria, a quien se coja Siempre hay por quien sufrir, por quien luchar Siempre hay por quien vivir, a quien se coja Al final, las obras que dan la que se se va Otro que llega y la cotimara, la vida sigue igual Siempre hay por quien sufrir, por quien luchar Siempre hay por quien sufrir, a quien se coja Al final, las obras que dan la que se se va Otro que llega y la cotimara, la vida sigue igual La vida sigue igual La vida sigue igual La vida sigue igual Que bonito señores, la gente va llegando